Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de un vídeo un poquito polémico y es de una nueva sección que quiero crear, que es de libros que no leeré o sagas que no continuaré y bueno, hoy vamos a empezar con dos sagas que no voy a continuar, me leí los dos primeros libros de cada una y la verdad es que me parecieron tan pésimas o tan insulsas, por así decirlo, que no las voy a continuar la primera de ellas es la de Play, de Javier Loescas, que el primer es Play, Show y Live os dejaré las portadas por aquí, de los tres libros, ya me leí el libro de Play y es un libro que me costó muchísimo terminarlo, me costó horrores, no le veía ningún sentido no le veía que me aportara realmente nada, no llegaba a conectar con los personajes en sí con lo cual eso me dificultaba mucho más, porque hay otros libros que aunque los personajes no se parecen a mí, yo voy a conectar con ellos de la forma en que lo describen, pero en este libro no lo conseguí y os digo, llegué al final del libro sin que llegara a mí, ni aportarme nada porque sí que ha habido otros libros que a lo largo del libro me han parecido más bien normalitos y luego al final me han enganchado, como por ejemplo el de Otoño en Nueva York no, perdón, eso es la película, Otoño en Londres de Andrea Izquierdo o Andrea Lorin en Youtube, que me pareció muy normalito, pero me dejó un final tan enganchante que estoy deseando que salga en el segundo libro, que sale ahora en octubre pero con este libro no me pasó, llegué al final del libro y me dejó prácticamente igual con lo cual es una saga que no voy a continuar y otra saga que no voy a continuar es la de Piso Mil es un libro al que se le dio mucho boom hace unos meses cuando salió la primera parte y ha salido este mes la segunda parte, que es Fértigo, si no me equivoco bueno, a mí es una primera parte que me pareció un poquito parecido a Play no le creé conectar con los personajes, sí que es verdad que tenía una historia mucho mejor que tiene un final muy interesante, pero no me pareció lo suficientemente buena como para seguir leyendo la saga, ya que hay muchas otras más interesantes otros libros mucho más interesantes y aquí no lograba conectar con los personajes aparte era un poco lioso, con lo cual es una saga con la que no voy a continuar y bueno, hasta aquí esta primera entrega como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí